Ángeles Ángeles cantando están, tan dulcísima canción Las montañas su eco dan como fiel contestación Gloria, en lo alto gloria Gloria, en lo alto gloria a Dios Obelito en tu ángeles, para contemplar con él A Jesús, a Dios, a Dios, a Dios, al recién nacido, a Dios Gloria, en lo alto gloria Gloria, en lo alto gloria a Dios Gloria, en lo alto gloria a Dios Gloria, en lo alto gloria a Dios Gloria, en lo alto gloria a Dios